Todos los temas relativos a la vejez y el envejecimiento nos interesan y el tema de los cuidados es un tema fundamental. Lo vivimos todas las familias, unas antes, otras después, pero todas en algún momento nos vamos a ver en la disyuntiva de cómo escoger a una persona cuidadora. ¿Quién es? ¿Qué debo tomar en cuenta? Y por eso trajimos a una especialista, la licenciada Daniela Ortiz de la Peña, quien le doy la más cordial bienvenida. Daniela, muchísimas gracias. Encantada de que estés aquí. Para un tema tan importante, ¿cómo voy a decir esta es la persona que yo necesito? ¿O tendría yo que decir esta es la persona que mi papá o mi mamá o mi abuela necesitan? ¿Qué tomo en cuenta para elegir? Pues muchas cosas, Pati. Lo primero adicional a estas dos preguntas que haces, que en efecto tenemos que aprender a identificar qué es lo que necesita la persona que vamos a cuidar, adicional a quién la cuidará. Yo te diría que hay un factor muy importante en lograr entender qué es lo que necesita el adulto mayor. Y este factor se llama cuál es el nivel de dependencia que tiene la persona a la que vamos y que necesita de dichos cuidados. Cuando hablo de nivel de dependencia, Pati, me refiero a si nosotros en las actividades de la vida diaria, que para ti, para mí, hoy, gracias a Dios, pueden ser normales, ¿no? Como es el lavarnos los dientes de manera autónoma, el peinarnos, vestirnos, ir al baño, bañarnos, ¿no? Son actividades de la vida diaria que tú y yo podemos hacer hoy de manera natural. Sin embargo, las personas mayores en muchos momentos empiezan a verse limitados por diferentes factores, pueden ser físicos o también cognitivos y en algunos casos emocionales que limitan estas actividades. Y estas actividades cuando son limitadas, o sea, cuando yo no soy capaz de alimentarme de manera independiente, cuando por alguna razón física no soy capaz de levantar mis brazos a esta altura y entonces ponerme una chamarra o abrigarme, o cuando por un tema muscular, de tono muscular, no soy capaz de estar en la regadera y mantenerme parado solo, sosteniéndome, sin esta posibilidad de caerme y resbalar y tener una fractura o una condición médica mayor. Entonces, llamamos que estos son niveles de dependencia de la persona mayor, en donde la persona mayor requiere forzosamente de un acompañamiento y de alguien que la ayude a poder realizar dichas actividades de la vida diaria. Claro. Y eso, fíjate, es una gran ayuda a quién vamos a apoyar para saber a quién vamos a elegir. Correcto, correcto. Porque derivado de este nivel de dependencia, que se divide en tres niveles, el nivel básico, que es cuando la persona es capaz de movilizarse de un lado a otro, pero en pequeñas actividades, como a lo mejor el sostener en pinza una cuchara, no es capaz de alimentarse, ¿de acuerdo? Pero sí se mueve, sí es capaz de comunicarse, sí es capaz de hacer la mayoría de las actividades de la vida diaria, pero alguna no lo logra hacer de manera sola, independiente o autónoma, ¿no? Entonces, cuando tenemos este primer nivel de dependencia, en realidad el cuidador primario, que es la familia, recordemos que el cuidador primario son los familiares o amigos o gente que está con la persona que requiere atención, pueden normalmente acompañar en este tipo de cuidados, ¿no? Porque no son cuidados de alta demanda, o sea, no son cuidados que requieren que esté ahí todo el día vigilando. Muy especializados. Regresando a la parte de los niveles de dependencia, el segundo nivel es cuando ya más de dos actividades de la vida diaria no se pueden realizar por sí solos y el tercero es cuando ya todas las actividades de la vida diaria se ven comprometidas. Exacto. Y no soy capaz de realizarlas, ni la marcha, ni ir al baño, ni bañarme, ni alimentarme, ni vestirme. Adicional a estos niveles de dependencia, Pati, también existen ya otra serie de condiciones importantes en las personas mayores, ya sea por un tema de demencia o por un tema de incapacidad física como es la cuadriplegia. ¿A qué me refiero con esto? Adicional, repito, al nivel de dependencia está la necesidad, por ejemplo, de tener que ser intervenido por sondas o por algún medicamento intravenoso, ¿no? O por alguna curación específica porque tengo un estoma, por ejemplo. Claro, claro. O sea, ya temas mucho más específicos. Eso es mucho más especializado. Mucho más especializado. Estamos hablando de qué, de enfermeras, cuidadoras, enfermeros. Justamente, ¿no? Cuando hablamos de los niveles básicos de dependencia que ya explicamos, en realidad podemos requerir a un cuidador que funge mucho como acompañante. Exacto. ¿Ok? Que no es una persona especializada, ni que ha estudiado seis años de carrera, ni que ha una... No. Y es un acompañante que sí está preparado a lo mejor con algún curso o diplomado. Sí. ¿Ok? Sí, sí. Para poder acompañar a una persona mayor en las actividades de la vida diaria. El segundo nivel es un auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería ya tiene como tal un... no es una cédula profesional, pero sí es un diploma que lo acredita para dar cuidados a un nivel de dependencia más avanzado. Digamos, número dos, o incluso número tres, cuando no hay alguna intervención invasiva, como es el estoma, como es la venoclisis, como son las ondas, ¿no? Cuando no tenemos eso, un auxiliar puede acompañarnos, ¿no? Porque el auxiliar también está capacitado para identificar riesgos en domicilio, que familias, eso es muy importante. Es importante que cuando tengamos una persona mayor, todos sepamos que las alfombras, los tapetes, los cables que no están bien puestos y están a la mitad del paso. Son un peligro, ¿no? Son un peligro, son un peligro, ¿no? Bueno. Y el enfermero, Pati, ya es aquel que estudió seis años, que en muchas ocasiones tiene una maestría e incluso hay doctorados en enfermería. Sí. Y ya es aquel que requerimos cuando necesitamos cuidados, curaciones o procedimientos invasivos, ¿ok? Y también en personas mayores es muy común requerir a un a un enfermero cuando tenemos un nivel de demencia o de Alzheimer avanzado. Y aquí me gustaría compartirles por qué. La razón de ser de esto es que las personas mayores con estos padecimientos pueden llegar a tener fugas, ¿ok? O sea, se van de su casa, huyen, se salen, ¿no? O incluso llegan a tener picos de agresividad en donde es muy importante que un profesional sepa manejarlo con el objetivo de que la persona mayor no se lastime a sí misma, ¿no? De manera inconsciente, pero que también no llegue a lastimar a la persona que otorga cuidados. Para finalizar, Daniela, nada más recuérdanos, hay que ver el grado para elegir a la persona. El grado de dependencia. De dependencia. Ok. Si tiene o no alguna intervención invasiva que requiera curaciones, medicamentos intravenosos, etcétera, de ser el caso, es enfermera. Sí. Y si no es este el caso, hay posibilidad de que sea cuidador si es un nivel de dependencia básico o auxiliar si es un nivel de dependencia un poco más avanzado, que recordemos que se selecciona cuando hay más dos de actividades de la vida diaria que no se pueden realizar. Claro. Y lo único que nos queda por decir es qué importante valorar lo que hoy sí podemos hacer, Daniela. Ay, sí. Porque luego lo olvidamos. Cuando hay que cuidar a alguien, no valoramos que nosotros sí tenemos esa capacidad, fíjate, ya de cuidar a otra persona, de bañarte, de comer. Así es. Y en otras condiciones se va perdiendo. No es lo óptimo, pero pues no sabemos si nos va a tocar. Así es. Y saber acompañar. Y saber acompañar, que ese es un gran secreto del que hablaremos en otra ocasión. Daniela, pues muchísimas gracias por esta, por este acompañamiento. Regresaremos contigo muy pronto. Y a usted le agradezco muchísimo su tiempo y su atención para este tema, cómo elegir a la persona cuidadora. Muchísimas gracias y nos reencontraremos muy pronto.